Somos Aurora realiza este fin de semana la cuarta edición del Festival Online de Cantautoras del 22 al 24 de mayo con nuevas artistas y cantautoras de países como Chile, España, Venezuela, Brasil, Ecuador y México. Este viernes 22 de mayo a partir de las 4.30 de la tarde en la cuenta oficial de Facebook arroba somos.aurora.mx se presenta Ariana Barrabés, le sigue Valeria Castillo, Thais Morel, Georgie Marchand, Andrea Valeria y cierra a las 19 horas la cantautora mexicana Isis Cruz. Para sábado y domingo se presentarán otras 13 cantautoras de las 4.30 de la tarde a las 7.30 de la noche. El acceso al festival es gratuito. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.